Esta es leña de mezquite y de ensino, 35, pues con esta leña es en el carbón, con la leña de mezquite, está de invierno y tenemos, por decir, dos veces por semana. Por la actividad de la leña es esto, que tienes que ir a buscar un metro, traer de campo, no, de campo y pagar la entrada. Se trata de llevar herramienta adecuada, y cuidarse para no golpearse. El gasto de la unidad, el gasto de uno, el gasto del material que se utiliza para cortar, pues a la trojada se le invierte automáticamente, son 400, eso donde va son 500 pesos. Y 400 o 900, si una trojada esta te sale por 1,600, 1,700 pesos, ¿qué tanto te puede quedar? Pues a la semana, a la semana nomás, vamos a suponer, vamos a suponer que si te traes una trojada, o te traes dos, viene siendo como 2,500 nomás, es un salario mínimo.